El tema que vamos a desarrollar es trauma facial, vamos a hablar de este tema, lo vamos a conversar junto a la doctora Renata Almeida, quien nos acompaña, quien es odontóloga, pero también cirujana maxilofacial. Le damos la bienvenida, ¿cómo está doctorita? Hola Karen, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos por ese tiempito. Vamos a estar aproximadamente tres bloques hablando de este tema. Les recordamos en casa a nuestros amigos que si tienen alguna otra consulta relacionada a la especialidad, por supuesto que va a ser bienvenida. Siempre hacemos todo lo posible para brindarles una guía y para seguir hablando de salud. Vamos conceptualizando doctorita, ¿qué es un trauma facial? Bueno Karen, como su nombre lo dice en sí, un trauma facial es cualquier herida física que se produce en el rostro, ¿no? O también en la región de la cabeza, como la llegamos nosotros a abordar en la especialidad de cirugía maxilofacial. Este tipo de traumas físicos pueden llegar a afectar tejidos blandos, como ser la piel, los músculos, el tejido por debajo de la piel también, nervios, el cerebro y también los huesos. Hoy en día, este tipo de traumas han aumentado muchísimo por los accidentes de motos, accidentes automovilísticos y hasta accidentes deportivos también. Pues hablamos también de caídas, por ejemplo, doctorita. Hay personas que sufren alguna simple caída, sienten dolor. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que tenemos un trauma, que realmente es crónico el problema o la situación que estamos cruzando para poder acudir? No solo con el especialista, sino primero poder acudir a algún centro de salud, con nuestro médico familiar, para que realmente no pase el tiempo. Es decir, cuando tenemos alguna fractura, por ejemplo, de algún miembro superior o inferior, es mucho más fácil darnos cuenta. En cambio, en el sector de nuestro rostro, tal vez no vamos a poder identificarlo de primera manera o en una primera parte, en una primera fase. Es verdad y hay muchísimas señales, de hecho, que nos pueden ayudar a darnos cuenta que tal vez tenemos una fractura en el rostro, algún tipo de deformidad facial, es decir, después de un golpe muy fuerte, nosotros vemos que hay una asimetría en nuestro rostro o tal vez nuestra mordida cambió, se encuentra diferente, ya no sentimos la mordida como antes, hay dolor intenso, hay hinchazón. Y es por eso que es muy importante que los pacientes, al sufrir una caída que además afecta el rostro, busquen atención, si puede ser inmediata, ¿no? Porque mientras antes sean tratadas este tipo de fracturas, mucho mejores son los resultados. Puedes llegar a sufrir también algún tipo de fisura, algún tipo de quiebre que no sea o no llegue a un nivel de una fractura, a una hinchazón, una inflamación tal vez que no sea tan, tan, tan crónico, pero que de alguna forma perjudique el funcionamiento. Recordemos que también toda la parte de salud bucal está ligado a ello. Por supuesto, muchas personas pueden tener un golpe muy fuerte y tal vez no llegar a sufrir una fractura, o no llegar a sufrir una fractura completa. Esto ya se puede diagnosticar con el uso de exámenes complementarios, como ser una radiografía, una tomografía, pero de todas formas un golpe en el rostro nos va a afectar. La inflamación de los tejidos, la hinchazón, nos va a impedir probablemente tener un funcionamiento normal, una masticación normal. Entonces, es importante que aunque una persona no tenga una fractura, reciba atención adecuada para probablemente tratar también esta inflamación y estas complicaciones de un golpe, ¿no? ¿Cuáles serían los tratamientos en estos casos, doctorita? Tomando en cuenta también cada uno de esos ejemplos, si simplemente es un golpe, por ejemplo. Si simplemente nosotros tenemos un golpe y no ha llegado a fracturarse ningún hueso, es muy probable que la persona afectada solo necesite reposo, medicamentos que nos ayuden a bajar un poco la inflamación, que nos ayuden con el dolor también, ¿no? Tenemos que considerar si a pesar de no tener una fractura, tal vez esta persona ha tenido algún corte en el rostro, una herida que sea necesaria tratar, suturar o ser limpiada por lo menos, ¿no? Pero por lo general, si no hay una fractura, el tratamiento obviamente es mucho más conservador, ¿no? Si hay una fractura, por ejemplo, doctorita, también hay tipos de fractura. Vamos a notar ello en nuestro rostro, en ese caso. Sí, por supuesto. Existen muchos huesos en el rostro y algunos, al ser fracturados, nos van a alterar la mordida. Otros nos van a alterar la misma proyección de ciertas zonas del rostro y nos van a dar una cierta deformidad. Entonces, los pacientes por lo general van a tener dos tipos de quejas cuando ellos tienen una fractura. Una queja funcional y una queja estética. Para nosotros, cirujanos maxilofaciales, si bien la función es lo más importante, también velamos mucho por la estética del paciente. Por lo tanto, muchas fracturas tal vez no se encuentran de gravedad, pero aún así las tratamos porque el paciente se encuentra incómodo estéticamente, ¿no? En el caso de fracturas, pues hemos visto que se utiliza yeso, que se utilizan algunos otros implementos o elementos médicos. ¿En el tema de una fractura maxilofacial? En realidad, lo que nosotros más utilizamos si vamos a tratar una fractura facial, hoy en día son placas y tornillos de titanio o de acero quirúrgico. Esto significa que una persona con una fractura facial va a pasar por una cirugía con anestesia general en la que se va a reposicionar la zona de la fractura a su posición original y se va a sostener esa fractura con plaquitas y tornillos que probablemente la persona después ni lo sienta, ¿no? Y puede tenerlos durante el resto de su vida en esa zona de fractura. Esta zona obviamente va a consolidarse, va a cicatrizarse y el paciente va a tener una vida normal después de eso. ¿Puede haber ruptura de nervios solamente o de músculos solamente? ¿También se requiere de un tratamiento quirúrgico? Por supuesto. Si nosotros tenemos un corte muy profundo, por ejemplo, en el rostro, es muy probable que necesitemos realizar una sutura para también restablecer la función y estética completa de nuestro paciente, ya que no podríamos dejar obviamente una herida abierta que se cicatrice por sí sola, ¿no? Entonces, dependiendo de la profundidad de un corte, nosotros tendremos que abordar a ese paciente, dependiendo de la gravedad, hacerlo con anestesia general o con anestesia local, pero tenemos que intentar en todas las posibilidades dejar al paciente lo más cercano a la situación previa a la fractura, ¿no? De nuestro esqueleto, de nuestro cuerpo, ¿qué parte es la que resulta más dañada? ¿Cuál es tal vez la que de forma primordial deberíamos de cuidar en el caso de algún tipo de accidente, tomando en cuenta de que tenemos una gran cantidad de huesos en nuestro rostro? ¿Cuáles son los que primero se fracturan, se dañan? Bueno, datos estadísticos en realidad, tanto nacionales como internacionales, nos muestran que los huesos más afectados en la zona del rostro y del macizo facial son la nariz y la mandíbula. Obviamente tenemos muchísimas otras fracturas más, pero por ejemplo, la nariz al ser una zona que tiene una prominencia, que tiene un volumen, a veces la persona suele golpearse primero la nariz o también la mandíbula, que es una zona que está sobresaliendo, puede llegar la persona a tener una caída y golpearse primero también la mandíbula. Son dos de los huesos más afectados, yo creo, con más facilidad en un momento de fractura facial, ¿no? Además, se tiene que considerar que de acuerdo a también datos estadísticos internacionales, esos datos ya no los tenemos mucho acá, el 50 a 70% de las personas que sobreviven a un accidente automovilístico tienen un trauma facial, ya sea con fractura o no, pero algún tipo de trauma que merezca nuestra atención, ¿no? Se han dado casos en los que se pierda una pieza, es decir, no solamente dentales, vamos a hablar de eso más adelante, sino una parte del hueso, ya sea de nariz, de pómulos, de la parte maxilofacial, que realmente se pierda, se fracture por completo, que se tenga que sustituir. Sí, por supuesto, existen traumas de alta energía, traumas abulsivos, ¿esto qué significa? En los que hay heridas abiertas, muy contaminadas, demasiada exposición ósea, en la que se acaba perdiendo también mucho tejido óseo. Obviamente, en el momento de una cirugía, nosotros intentamos al máximo conseguir ese contorno, esa forma ósea de nuevo, pero a veces muchas porciones acaban perdidas y a partir de nutrición se contaminan con una herida y por lo tanto tenemos que trabajar con lo que nos tocó o a veces intentar utilizar algún sustituto óseo, ya sea venido del mismo paciente o protésico para librarnos de este defecto, ¿no? Debería de ser inmediato el tratamiento, doctorita. Esto porque conocemos casos de algunas personas que incluso sí se han comunicado con nosotros, que han sufrido algún tipo de accidente de tránsito y que en tono de queja tal vez nos comentaban y nos contaban que el tratamiento no ha sido inmediato. ¿Esto por qué? Porque estaban primero en terapia intensiva, después en terapia intermedia y recién fueron tratadas esas heridas cuando pasan a sala o cuando se recuperan de esa terapia intensiva, lo cual podría ocurrir no en un tiempo corto, sino tal vez en un tiempo un poquito amplio, ¿no? O largo para el paciente. Por supuesto, y entiendo que esto realmente puede generar una molestia en el paciente, pero cuando una persona se presenta a emergencias, después de haber sufrido, por ejemplo, un accidente de gravedad, existen muchas prioridades probablemente antes de una fractura facial. Establecer la correcta función del corazón, por ejemplo, de esta persona o del cerebro, tal vez el cerebro ha sufrido algún tipo de daño. Entonces nuestro trauma facial acaba quedando en una posición un poquito más secundaria. Si bien es ideal tratarlo de forma inmediata, el trauma facial puede esperar un poquito, puede esperar unos días. Y si nosotros tenemos problemas más importantes que tratar, como tú me dices, ¿no? Un paciente en terapia intensiva es porque tiene algo grave. Entonces es importante primero restablecer a este paciente y después recién tratar las fracturas faciales. No queremos dejar de lado una pregunta que también nos parece bastante interesante, doctorita. Y porque también lo hemos visto con relación a que cuando una persona sufre cualquier tipo de accidente o algún golpe, simplemente un golpe muchas veces, pues pierde piezas dentales. ¿Esto podría ser considerado como un trauma facial? Por supuesto. Y de hecho, el trauma facial en los niños suele afectar más comúnmente a los dientes. Esto es una clasificación de trauma que se llama trauma dentoalveolar. Y sí está dentro del trauma facial. A veces un trauma facial es de una gravedad muy alta y definitivamente los pacientes llegan a perder dientes, los dientes se rompen o directamente se salen en la zona del accidente o después en el quirófano y no logramos recuperar muchas piezas, ¿no? En esos casos, y recordemos que para aquellas personas que deben estarse identificando ahora que perdieron alguna pieza dental también por algún golpe o algún tipo de accidente o evento, pues por supuesto se puede mejorar el tema, ¿no? Es decir, nos van a tratar, el tratamiento tal vez va a ser mucho más sencillo de lo que nos imaginamos, vamos a poder hacer una especie de reconstrucción de piezas dentales con material que no sea tal vez nuestro, pero que de alguna forma nos va a ayudar a mejorar la parte estética, también la parte de la masticación que por supuesto es importante, pero muchas veces nos recomiendan cambiar ese material que nos ponen, ¿no? Es decir, nos va a durar cierto tiempo, pero más adelante esa reconstrucción tiene que volverse a realizar y volverse a realizar por el cuidado, pero también por el tema de coloración. A veces incluso se nos parte nuevamente, ¿no son nuestros dientes? Sí, por supuesto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una fractura facial o de mandíbula asociada a una pérdida dentaria o a varias pérdidas dentarias, es importante que el paciente sepa que eso se puede rehabilitar, pero obviamente primero nosotros vamos a ver que esta fractura se encuentra estable, que se encuentre cicatrizada y probablemente durante el tiempo en el que esta fractura está cicatrizando, el paciente va a tener algún tipo de prótesis que lo ayude con la función masticatoria y también estéticamente, ¿no? Y tal vez más adelante esta deba ser cambiada, ya que el hueso al cicatrizar puede cambiar un poco de forma o de posición, entonces es probable que esta prótesis ya no nos sirva o tal vez el paciente luego quiera implantes, ¿no? Entonces existen múltiples opciones que pueden ser consideradas después de este tipo de accidentes y después de haber estabilizado la parte ósea en sí. ¿De forma inmediata se pueden poner los implantes si es que vemos ruptura, pérdida de piezas dentales o hay que esperar un tiempo? Depende mucho del tipo de fractura que nosotros tengamos, de la calidad ósea que tengamos también. Por lo general se espera un poco, ya que el hueso suele reabsorberse, suele deformarse, cambiar un poquito de forma, de tamaño, de altura y nosotros no podríamos exactamente predecir cómo ese hueso va a estar dentro de un tiempito. Entonces muchas veces se prefiere esperar, pero existen sí casos que son realmente ideales, ¿no? Una fractura muy simple, pero que lastimosamente el paciente perdió algunas piezas dentarias y que se puede aprovechar algún acto quirúrgico para realizar obviamente la instalación de implantes, ¿no? Pero son casos muy selectos. Tenemos consultas, vamos a dar lectura a continuación. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros, escríbanos con toda confianza al 720-635-89. Nos dicen buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que alguna deformación de nacimiento del labio leporino podría ser considerado como un trauma facial, por favor. ¿Y cuáles serían en todo caso las acciones o tratamientos? Nos dicen muchísimas gracias por escribirnos, doctorita. Bueno, en realidad el trauma facial es producido por un golpe, ¿no? Entonces una lesión que una persona tiene o algún tipo de deformidad que una persona tiene desde el nacimiento o desde la infancia, llamadas de malformaciones de forma técnica, no son consideradas un trauma facial. Pero obviamente tienen un tratamiento. En el caso, por ejemplo, del labio fisurado o comúnmente llamado labio leporino, tiene un tratamiento probablemente multidisciplinar. Lo que esto significa es que el paciente va a ser tratado por fisioterapeutas, por médicos, por odontólogos, tal vez tenga que pasar por cirugía. Entonces es importante mencionar que esto se puede tratar y tiene resultados realmente excelentes, pero no son considerados traumas faciales, ya que los traumas realmente vienen de golpes físicos. ¿Paladar, frenillo, se pueden reconstruir? Sí, por supuesto. Existen muchas fracturas en la zona del paladar y nosotros podemos tratarlas de forma intraoral por dentro de la boca y no dejar al paciente con ningún tipo de secuela. Lo importante es estabilizar las fracturas y fijarlas en su posición original. Bueno, doctorita, muchísimas gracias por visitarnos. Siempre es una alegría tenerla con nosotros. Recomendaciones para nuestros amigos en sus hogares. Lo que decíamos, pues a veces dejamos pasar el tiempo, hemos sufrido algún tipo de accidente, de evento, algún golpe. No buscamos a los especialistas adecuados. A veces por ciertos motivos que priman, por supuesto, no solo en la parte económica, sino también la parte de poder llegar hasta el hospital, aparte de que tenemos el tiempo bastante ocupado, o bien estamos muy ocupados, excusamos el poder buscar a un especialista. Sí, siempre el consejo a todos los pacientes. No todos sentimos la misma cantidad de dolor cuando nos lastimamos. Existen personas que sienten muchísimo dolor y existen personas que pueden tener una fractura grave y no sentir mucho dolor. Entonces es siempre importante buscar a un especialista después de un trauma facial, ya que tal vez no sepamos que nosotros tenemos una fractura. Y si no las tratamos, luego vamos a tener que lidiar con las secuelas y consecuencias de la misma. ¿Dónde y cómo podemos encontrarla? Me pueden encontrar mediante el número de teléfono que se va a mostrar en pantalla, el 605-88238, que es el número de teléfono de mi clínica. Y mi consultorio se encuentra ubicado en la zona de San Miguel, en la avenida Montenegro, en el edificio Mallorca, número 1479. Obviamente cualquier consulta que necesiten realizar, pueden hacerla por llamada de teléfono o por WhatsApp también. Y yo también les paso el consultorio con mayor precisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Karen. Gracias.